Los pastores, los ministros, saben una cosa, necesitamos ponernos en la brecha para salvar las almas, esa tiene que ser nuestra pasión en este momento, es un momento muy fino donde estamos recobrando es necesario recobrar donde estamos y donde estamos ahora, y quien pagó el precio por nosotros primero Jesús, pero después cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es la persona que necesita amén, que levanta su mano, que diga yo estaré en la brecha vamos, díganos, yo estaré en la brecha oh, 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 oh y no se Amén. Viva el estrecho de los santo de los santos, y tanto de la paz y de los cielos. Levantamos nuestra mancha al que Dios nos está. Viva el estrecho de los santos. Viva el estrecho de los santos, y tanto de los ojos y de los cielos. La paz y de los cielos, y tanto de los cielos. La paz y de los cielos. Porque el Señor es el Señor Santo, Santo, Santo Dios como el poderoso Dios puede ver y quiere ganar La creación se manda Y damos gloria a Él Tu vientre y yo Tu vientre Tu vientre Abas a mis manos En su voz 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 ¡Por qué tú!